¡Vamos Chaparra! ¡Vámonos! ¡Tú puedes Chaparrita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes Chaparra! Pero amigos, vean ustedes por ese rumbo ¡Woo! Bueno amigos Aquí Hoy es domingo Y la verdad Extraño este lugar Yo no sé por qué motivo Por aquel lado yo venía hace ratito ¡Vamos Chaparra! ¡Vamos Chaparra! Es una subidita que la verdad Está muy bonita Bueno, hablando de ese tema No sé Para los que me siguen ya desde aquí a ratos Sabrán de qué voy a hablar Acá siempre he venido En los momentos más difíciles de mi vida En los momentos en cuando yo me sentía triste Solo, desesperado Yo venía por acá Yo iba a correr por aquel lado Yo iba a caminar por todo el desierto Por aquel lado Y también me gusta venir a ver Desde acá arriba La vista que se ve por aquel lado Bueno amigos, pero bueno Extraño mucho este lugar Entonces yo dije Chaparrita, vamos a visitar este lugar Hoy Y aquí estoy amigos Aquí estoy Para los que son nuevos en mi canal Quiero hacerles recordar Cómo es el desierto Este es el desierto Amos Este es un desierto Para los que han cruzado Ese desierto Famoso desierto Sabrán de lo que me hablo Pero como aquí ya es Ya es Ya es un desierto Pero poblado Sé que hay casas Por donde quiera Pero En realidad En la realidad En la realidad De desierto No hay nada Más así Las viditas Van a ir Todo Idéntico Idéntico Nada más ¿Verdad? Bueno Bueno Acompáñame Vamos a ir por aquel lado Vamos a ir por aquel lado Amigos Vamos a ver Cómo Cómo se ve ahora La verdad Yo no sé Si me van a escuchar Por el aire Pero voy a hacer Todo lo posible Voy a partir La tarde Para venir A este lugar Venirlo Como a recordarlo Como vuelvo Repito Este lugar Yo lo extraño Mucho Para los que me siguen Sabrán de que hablo Aquí he grabado Videos Aquí Y el que está Chaparrita también Bueno Vamos a ir por ese rumbo Allá Es donde se ve La vista Bien Nice Bien hermoso Bonito Ahorita vamos Ahorita les voy a enseñar Wow Aquí Como quisiera Construirme una casa Y tener esta pista Bien hermoso Gracias por ver el video.